En esta clase vamos a hablar de las partes del computador y los sistemas operativos. Más que todos los conceptos fundamentales o elementales de este tema. Para empezar, un computador podemos verlo en dos dimensiones, la dimensión física y la dimensión lógica. La dimensión física se define como hardware, que está constituido por la parte tangible, es decir, que se puede tocar, la podemos ver, la podemos sentir, que se puede percibir a través de los cinco sentidos. Y la parte lógica, que es el software, en la parte que no podemos tocar, pero interactuamos con ella y esta hace que funcionen los elementos del hardware, es decir, los elementos físicos. Vamos a ver, que compone el hardware, que compone la parte física. Está constituido por la unidad central de proceso, la CPU, la unidad central de procesamiento, el microprocesador, la unidad aritmético-lógica. También incluye en esta la parte de las memorias, la memoria principal, la memoria RAM, la memoria ROM. Que lo vamos a ver en la última clase, el último tema, las memorias. También en el hardware están los medios de almacenamiento, tanto los principales como los secundarios. Llámese electrogradadora, DVD, DVD, Blu-ray, etc. También están los discos rígidos, también en la parte de hardware. Ahora, todo eso tiene una interacción y se comunica a través de los periféricos. Los periféricos pueden ser periféricos de entrada o periféricos de salida. Pero también hay formas mixtas de periféricos. Vamos a ver temas de los periféricos. Por ejemplo, un periférico de entrada, por excelencia, sería un teclado, el mouse. Es decir, que de afuera hay una carga de datos hacia adentro. O órdenes o señalizaciones. Un periférico de salida, por ejemplo, es un monitor. La cual nos dice, le da al usuario, que es lo que sucede dentro de la computadora. Y un periférico mixto, en este caso, sería una impresora multifunción. En la cual se puede escanear, pero también se puede imprimir. Ahora, ¿qué podemos decir el software? Ya como lo definimos anteriormente, cumple funciones para que las necesitamos y está conformada por los programas, llamados software. Hay una clasificación de los software, que es software base y software de aplicación. El software base son aquellos programas que permiten el control y la administración de los componentes del hardware. Es decir, los sistemas operativos. Un ejemplo de esto, la BIOS, Windows, etc. Pero también está el software de aplicación. Son aquellos programas que nos ayudan a realizar tareas específicas. De edición de texto, imágenes. Acá están los procesadores de texto. Llámense, por ejemplo, el paquete de Office. Las aplicaciones de diseños, que realicen cálculos. O que permitan también desarrollar otro tipo de programación. Que también hay una subdivisión discutida también, que es el software de desarrollo. En la cual se habla que son software que permiten desarrollar otros programas. ¿Qué podemos decir del sistema operativo? Es un software de base, como lo definimos anteriormente. Nos sirve para ejecutar programas. Es decir, sobre esta base, se ejecutan los programas y aplicaciones que están ahí. El sistema operativo también está compuesto por un conjunto de programas que están encargados de controlar el hardware de la computadora. Y brindar una interfaz al usuario. Ya vamos a ver esto más adelante. Para que ésta pueda comunicarse y darle órdenes a la computadora. El usuario da órdenes a la computadora que son interpretadas a través del sistema operativo y el conjunto de aplicaciones. Hay varias características del sistema operativo que nos ayudan a definirlo. Por ejemplo, un programa o conjunto de programas que en un sistema informático gestiona el hardware y provee servicios de programas y aplicaciones ejecutándose de modo privilegiado respecto a los restantes. Lo que implica que un sistema operativo actúa de intermediario entre el usuario y el hardware. Esto lo venimos hablando alrededor de esta clase. También controla la ejecución de los programas, de la aplicación, proporcionando un entorno para su ejecución. Es decir, cuando instalamos una aplicación de diseño. O en este caso, un celular. El celular tiene un sistema operativo Android, pero podemos, en este caso, por ejemplo, instalar la aplicación de WhatsApp. Y WhatsApp actúa dentro de los parámetros que le da Android, que es el sistema operativo. Los programas de aplicación también utilizan las facilidades que brindan el sistema operativo para acceder a los recursos del sistema informático. Como procesador, archivos y dispositivos de entrada y salida. Estamos hablando de los periféricos. De esta forma, el sistema operativo constituye la base sobre la que se escriben los programas de aplicación. Ahora, ¿qué relación del sistema operativo con el hardware? O sea, ¿cuál es la relación? ¿Dónde se relaciona el sistema operativo a la parte física del usuario? Se relaciona directamente con el hardware del sistema informático y sirve de la plataforma para que la ejecución de los programas y la aplicación. En esta figura podemos ver las relaciones, por ejemplo, los programas de aplicación y el sistema operativo corresponden al software. Pero el hardware, en este caso, constituido por los procesadores, la memoria y los módulos de entrada y salida, que son los periféricos, es una relación directamente con cuáles son las órdenes que le da el usuario. Y acá vamos a ver algunos ejemplos del sistema operativo, los más comunes. Se los menciono acá, ustedes verán acá en la pantalla que le llamarán la atención quizás Windows, Mac, Android o Linux. Ahora, ¿cuál es el objetivo de un sistema operativo? Básicamente son tres. Que tenga una facilidad de uso, que sea eficiente y que tenga capacidad de evolución. Facilidad de uso, ¿por qué? Porque los sistemas operativos deberían ser intuitivos, es decir, que permitan al usuario manejarse fácilmente, que tenga una facilidad de usar, no sirve un sistema operativo complicado. Que sea eficiente también, que permita administrar los recursos del sistema informático. ¿Cuáles son los recursos? La energía, el tiempo, el espacio. Y que la capacidad de evolución es que se pueda adaptar a las necesidades de su entorno, es decir, entorno externo. No nos sirve un sistema operativo que quede en el pasado, sino que tenga capacidad de evolución. El sistema operativo es un software, es el software más importante del sistema informático. Está oculto al programador, ¿no? No vemos quién lo programó. O sea, el usuario no ve los detalles de la arquitectura que tiene, pero su interfaz nos permite al usuario intercambiar e interactuar con este sistema informático a través de las aplicaciones que permiten realizar distintas tareas en la computadora. Estas aplicaciones están codificadas de una manera que le da instrucción al sistema operativo para que controle determinado hardware para realizar una tarea. Entonces, la relación en este caso es que a través de esa interfaz que le brinda al sistema operativo, el usuario no puede ver la cantidad de código complicado que está el sistema, sino que de una manera fácil, entre el uso objetivo y la facilidad de uso, permite que sea eficiente el sistema e interactuar con él. Para ir finalizando, el sistema operativo también es un administrador de recursos. Un sistema de cómputo puede tener una disposición de una gran cantidad de recursos, esa memoria, el espacio, el apasionamiento, el tiempo, ya esto veníamos hablando. Y cada proceso que se ejecuta durante el sistema operativo compite por ello, cada uno de otros. Entonces, lo que se busca es, lo que busca un sistema operativo en este caso, de una manera lógica, es gestionar la asignación de recursos. ¿Cuáles son las clases de sistema operativo? Bueno, básicamente tres. Los monoprogramados, que solo permiten la ejecución de un programa en el sistema, por lo que el programa se carga de memoria y permanece en ella hasta su financiación. El multitarea o multiprogramado puede ejecutar simultáneamente varias tareas. Y el sistema multiprocesador permite el sistema, se pueden manejar varios procesadores, por lo que alcance una mayor cantidad de rendimiento. Y tiene a su disposición varios procesadores que podemos realizar varias tareas al mismo tiempo. Y lo que hay que decir es que este aumento no es proporcional al aumento de números procesadores. Esto hay que tenerlo claro, no es una relación directamente proporcional. Bueno, hasta acá llegaríamos con esta primera parte de los conceptos fundamentales. Yo, para las próximas clases, vamos a seguir con esta temática. Y la siguiente sería la parte de las memorias. En este caso, que es otra parte del elemento de Hardware importante. Ya asignaremos los respectivos trabajos prácticos para esto. Y bueno, hasta ahora se les agradece su atención. Muchas gracias.